Tomar acá abajo, me dejo presumir, no, 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 no creían, ¿cómo están? Mi querido Andy, ¿cómo estás? Un placer, estamos en Radial FM, miren qué vista tienen aquí, a toda madre, aquí tenemos Bellas Artes, bueno, ya sabemos, como siempre presumimos todos, aquí en Radial FM, hermosa vista, y tienen invitados ahora las bandas que van a estar participando en la próxima edición del Festival Reconéctate, ¿qué va a ser cuándo? El 23 de noviembre, 23 de noviembre, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Orlando, de banda Leon, yo lo pronuncio Lion, no sé por qué, pero es Leon, ¿no? Con Y entonces, ¿no? ¿Y tus nombres, brothers? Adrián, Linshan, ¿cómo? Linshan, mira, y los dos de No Body, ¿no? También una banda que está por sacar discos, están por hacerlo, y Leon, ¿cómo están? Pues muy bien, ¿tu material hay? Sí, sí, en todos lados, en todos lados, ¿cómo se llama el disco? El disco, solo esta vez. Ándale, mira, y bueno, aquí están con Andy, con Andy, que nace, es el honor. Cuando dices de esta hermosura de guitarra, yo dije, soy yo, ¡ah! No, aparte, ¿no? Pues sí. No, me siento, muchas gracias. No, mi querida Andy, que al pie del cañón, siempre difundiendo, ¿ya cuánto tiempo con Frijoles, Amor y... Con Amor, Frijoles y Rock and Roll, para la gente que no sabe, yo inicié por podcast, perdón, y ahorita aquí en Radial ya cumplimos dos años, pero Amor, Frijoles y Rock and Roll ya lleva como cuatro. Aproximadamente. Mira, y bien chiquita, y no pasas de tus dieciocho años, ¡ah! ¡No, chava! ¿Qué crees? Que ya voy a... Yo me llevo a la veinte. Ya que les cuento, el 10 de noviembre es mi cumpleaños. ¡Ah, ¿en serio? Ya en diez días prácticamente. Mira, diez días, no, pues muchas felicidades. Muchas gracias, y ¿sabes qué? Algo bien importante, apoyar bandas nuevas. Darles ese empujoncito, que a veces están desorientados y no saber como qué hacer, eso es como lo primordial, ¿no? Pues ¿a cuántos no te ha tocado hacer que es su primera entrevista, no? Claro, los decadentes no van a ser eternos. Por ejemplo, no, pues sí, impulsar el nuevo talento. Tenemos que... Además, ¿qué hay bueno? Y aquí tienes dos buenas propuestas. Es nuestra misión. Perfecto, bonita. Entonces, que se conecten en Radial FM. Radial FM, estamos en transmisión por streaming, dos cámaras, tenemos teléfono en cabina, 5512-0200, y bueno, también Instagram, Twitter, y pues... Y todos, como en Instagram, como Radial, con doble E, por supuesto, guión bajo FM, lo mismo en Twitter, y en Facebook, pues tal cual, Radial FM. Sí. ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá. Felicidades. Un abrazo, muchachos. Gracias. Seguimos viendo.